Había una vez un enanito llamado Tiempo. Si él tocaba algo con su gorro mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. ¡Ordene mi amor! Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecitas, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Más el mundo se fue complicando, y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó, y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso, el ingeniero Germán Hollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba dos toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la Univac 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La Univac utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. Este es como... ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas Isofair, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como... ¡Ordene, mi amo! Escribir, dibujar, diseñar, hacer música y... muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres. Hum-hum. ¡Suscríbete al canal!